La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, brindó su tercer informe trimestral de gestión municipal correspondiente entre julio y septiembre, donde los ingresos totales ascendieron en 1.408.739.333 Córdobas y los egresos fueron de 1.386.815.672 Córdobas. Destaco de forma especial las viviendas dignas construidas mediante el programa de construcción de viviendas de interés social Bismar Martínez, la ejecución de proyectos de mejoramiento vial y las obras complementarias del proyecto de ampliación de la pista San Juan Pablo II, así como también la ejecución de diferentes proyectos de drenaje pluvial, mantenimiento de parques, canchas y paseos. Todas estas obras y proyectos fueron realizados para contribuir al bienestar, la mejora de la calidad de vida y la seguridad de todos y todas ustedes, la familia del municipio de Managua. Rueda agregó que en el tercer trimestre se ejecutaron 358 proyectos. ...con una inversión de 683.251.311 Córdobas metros, en los diferentes componentes de la gestión municipal. En el avance de los principales proyectos emblemáticos en el tercer trimestre de 2021, destacó lo siguiente. Para garantizar el bienestar de la familia protagonista y la restitución de sus derechos a tener vivienda digna, cómoda y segura, el buen gobierno, a través de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Managua, con el programa de vivienda social Bismar Martínez, alcanzó la entrega de 1.550 viviendas en la urbanización Vía Jerusalén, ubicada en el Distrito 7 de Managua. Asimismo, se avanzó en la construcción de 400 viviendas en la urbanización Vía Flor de Pino, ubicado en el Distrito 6 de Managua. Mediante el proyecto rehabilitación de pistas San Juan Pablo II y construcción de paso a desnivel tramo 1 de intersección 7 sur a barrio René Cisnero y tramo 4 del barrio Riguero a intersección... Noticias 12, Darlen Tellez.